Muchas gracias e iniciamos este bloque deportivo para dar cuenta de todo lo acontecido este fin de semana largo en el marco de equipos que involucran a la Universidad Nacional de Río Cuarto. En primer lugar, el fútbol masculino, porque hubo doble jornada por el torneo clausura de la primera B de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, fechas 14 y 15 que se disputaron este sábado y lunes respectivamente para el elenco de la Universidad y fueron ambas victorias para el elenco académico que se afianza en la primera ubicación de esta tabla de posiciones. El día sábado venció al elenco de Deportivo Río Cuarto aquí en el campus universitario por tres tantos contra uno con goles de Darío Videla, Facundo Viedo y Francisco Caracciolo para el elenco académico. Lourenco fue el autor del gol de la visita. Y en la jornada de ayer en Coronel Baigorria, Universidad repitió triunfo, esta vez por 2 a 1 en condición de visitante, con los goles de Fabricio Abba en contra a favor de Juventud Unida, mientras que Hugo Fratari y Fabricio Abba para Universidad le dieron cifras definitivas a este 2 a 1 a favor de la Universidad y deseamos se afianza en la primera ubicación con 37 unidades, seguido por Charrense Fútbol Club con 32, aunque hay que aclarar que Charrense jugará esta noche para completar su fecha pendiente. Las siguientes posiciones son Juventud Unida de Coronel Baigorria con 28, Esportivo Municipal con 27, Belgrano de Coronel Moldes con 26 y Deportivo Río Cuarto con 25 entre las principales posiciones en este torneo clausura que le restan 4 fechas y dentro de las cuales en una, en la penúltima concretamente Universidad tendrá fecha libre. Y pasamos a la rama femenina del fútbol porque este domingo se disputaron los partidos de ida de las llaves de semifinales que en este torneo oficial de la Liga Regional involucra a los dos equipos de la Universidad y los enfrenta entre sí. El resultado concreto para este partido de ida de semifinales fue triunfo de Universidad Verdes por 3 tantos contra 2 ante Universidad Blanco. Los goles fueron de Rocío Orcostanzo en dos oportunidades para el elenco blanco mientras que para el verde el ganador los goles fueron de María Donda, Leticia Galíndez y Daniela Villarreal. Los partidos de vuelta de este torneo oficial se van a disputar el próximo domingo. Y la última información tiene que ver con este importante encuentro de softball, la Copa Río Cuarto de la rama masculina que se disputó desde el sábado hasta la jornada de ayer en los dos diamantes del campus universitario. ¿Cómo quedaron las posiciones finales? Katza de Paraná fue el elenco que se quedó con el número 1 dentro de esta Copa de Oro al ganarle en la final a Atza, también de la misma ciudad, por 8 carreras a 7 mientras que Estudiantes quedó en la tercera ubicación y Capital en la cuarta ubicación. El elenco anfitrión, Universidad, quedó en la segunda ubicación de la Copa de Plata, fruto de un récord de dos victorias y tres derrotas en este importante torneo de la Copa Río Cuarto de softball. Y este ha sido el resumen de todo lo que ha sucedido este fin de semana en materia deportiva. ¡Gracias!